¡Superefe! ¡Ojo! ¡Me salte uno! ¡Superefe! ¡Uy, cuidado que me voy volando! ¡Primo! 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 ¡Me salas el abocaque! ¡Me violaron los dinosauriantes! ¡Primo! ¡Me violaron! ¡Primo! ¡Me violaron! ¡Tengo miedo! ¡No, no! ¡No voy a tener confianza! ¡Tengo miedo! ¡Vamos, primo! ¡Noooo! 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 ¡Me salve! ¡Me salve! ¡Me salve! ¡Noooo! ¡¿Qué está pasando, doctor?! ¿Qué está pasando?! ¡Primo! ¡Primo! ¡Me salve! ¡Oh, no, manches! ¿Cómo te salvaste? ¡Oh, madre! ¡No, manches! ¡Qué pedo! Yo recuerdo que las finales eran más fáciles, ¿no? Sí, güey. A ver, mira un pinche cohete. ¡Dale, primo! ¡Vamos! ¡Derecha! 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 ¡Derecho! ¡Charlie, vengo inspirado! ¡No! ¡Qué pedo! ¡No, mames! ¡A qué hora, güey! ¿Quién llegó? ¡No, mames! ¡Primo! ¡Yo ni siquiera llegué hasta allá! Bueno, lo intentamos. ¡Cabrón! ¡Ah! ¡Caray! ¡Ah! Se suena otra vez, ¿verdad? ¡A la madre! ¡Esta chingadera! ¡Yo no la quiero, no! ¡Es pura subida! ¡Es como el de lava, primo! ¡No se puede! ¡Veinte minutos después! ¡¿Qué es eso?! ¡No! ¡Ya la valimos! ¡Se me olvidó que subió la lava! Pues yo le puse escuadrones. ¡Equipo Dinamita! ¡Ahí está, mira! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡A posición del escuadrón! ¡Ah, mira! ¡Tenemos equipo! ¡Ah, ahora sí eres de nuestro equipo! ¡Tercer escuadrón! ¡Posición cuarto de escuadrón! ¡¿Soy el último?! ¿O cómo? ¡Ah, llegué! ¿Ya clasificaste? ¡Ya! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Pero! ¡No ha llegado nadie del escuadrón! ¡Yo ya voy! ¡Yo ya voy! ¡Pues nomás tú y yo! ¡Ahí está, ya! ¡Ahí llegó otro güey! ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! ¿Quiénes clasificaban? ¿Ya? ¡Ya clasificamos todos! ¡Ah! ¡Te puedes ir por el medio! ¡Eso no lo sabía! ¿Y por dónde? ¡Ay, huevo! ¡Se está aventando por el medio! ¡Ah, cabrón! ¡Se está aventando por el medio! ¡Pues brincaron por el medio! ¡Ah, huevo! ¡No sabía! ¡Yo también! ¡Ni este güey no sabe subir! ¡Infamous Adoring Burger se llama! ¡A ver, a ver, en medio! ¡A ver! ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! ¡Pues eso está bien fácil! ¡Por eso clasificaban bien rápido! ¡Sí! ¡Sí! ¡Diéndome por ahí, huevo! ¡Yo también! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡No, no! ¡No pasa, no pasa, no pasa! ¡Qué estúpido! ¡Qué estúpido! ¡Qué estúpido! ¡Se hubiera ido por el medio, huevo! ¡Tres, dos, uno! ¡No, no pasó! ¡No pasó! ¡Fue el último! ¡Se rindió! ¡Se rindió a la estúpida! ¡Qué, huevo! ¡Muy apenas clasificamos, eh! ¡Ya estamos en el squad con Santa! ¡A huevo! ¡Con Santa Claus! ¡Ya nos exhibiste! ¡Estamos en frente, huey! ¡Eso no es normal! ¡Se pendejan, se pendejan! ¡Ay, huey! ¡Se pendejaron, vimos! ¡Se pendejaron, se pendejaron! ¡Se pendejaron! ¡No me mueves! ¡Me está! ¡A huevo! ¡Primer lugar! ¡Primer lugar! ¡Primer lugar quedamos, eh! ¡El Santa! ¡Pinche Santa! Los niños necesitan un héroe ¡Híjole! ¡Híjole! ¡Híjole Santa! ¡Híjole Santa! ¡No llega! ¡El Santa no llega! ¡No! ¡Vamos en último! ¡Vamos en último! ¡No pasamos! ¡Vamos en último! ¡No! ¡Hala! ¿Pasamos? ¡No! ¡No pasamos! ¡No! ¡Pinche Santa! ¡Ya valió madres! ¡No mames! ¡Primo! 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 ¡Había aire ahí! ¡Qué pedo! Por el medio, por el medio, por el medio ¿Ya llegaste ahí? ¡Ay no mames! ¡No! ¡No! ¡Uuuh! ¿Con esa boca besas a tu madre? ¿Qué pasó si tú estás en medio? Pues brincas, pero me detuvo un huey en el aire ¡Vamos en primero! ¿Qué pedo? ¡No! ¡Ay! ¡Ay! Me pasó lo mismo, primo! Me pasó lo mismo, güey Me pasó lo mismo ¡Que vamos en primer lugar, primo! ¡Que vamos en primer lugar! ¡Oh, wey! ¡Oh, wey! ¡Oh, wey! ¡Oh, wey! Oh, se salvó el wey, se salvó Ojo de cabeza Se salvó Tiene que ser algo bien épico El novato Solo queda este wey Está disfrutando del juego Solo queda este, ¿no? Le están haciendo bokeke ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Hay un koala ya atrás parado! No mames ¡Olé! 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 ¡Ay no puede wey! ¡No puede! ¡No puede! ¡No clasificó! ¡Pobrecito wey! ¡Era un numpcito! ¡Ay el numpcito! ¡Mira un koala! ¡Mira esta otra de Amon Ghost con la planta! ¡Primo! ¿Ya viste? ¡Hasta abajo el robot! ¿Cuál robot? ¿No lo vi? ¿Te acuerdas de un juego que se llama... Del robot y un como tigre wey? ¿Un robot y un tigre? ¡Ajá! Un robot chiquitito y un tigre wey Que luchaba contra alguien wey En el PCP ¡Ah! ¡Ratchet y Clank! ¡Ratchet y Clank! ¡Ajá! ¿Es el robot? ¡Estaba el robot wey! ¡No manches! ¡A ver a ver a ver! ¡Te lo juro! ¡Te lo juro wey! ¡Mira vos te lo buscas! ¡Búscalo wey! ¡Búscalo! ¡Búscalo! ¡Búscalo antes de que empiece! ¡Ah! ¡Está Sonic! ¡Está Sonic frío! ¡No! ¡No ve a Sonic wey! ¡Aquí está Sonic! ¡Mira tenemos aquí un santa chingón! ¡Uy cabrón! ¡Casi me caigo wey! ¡Vale, vale! ¡Voy atrás el santa wey! ¡Vale! ¡Vamos hasta enfrente wey! ¡Oh la mierda! ¡Ay cabrón! ¡Estos weyes me van a empujar! ¡Ahí está! ¡Este me ha pasado más difícil! ¡Ya voy! ¡Ya voy pasando hasta enfrente wey! ¡No más me caí! ¡Qué estúpido! ¡Merga wey! ¡Ah! ¡Se cayó un cuay! ¡Aquí está Sonic! ¡Aquí está Sonic! ¡Aquí está Sonic! ¡A mí igual! ¡A mí igual! ¡Dónde? ¡El pinche palo este! ¡No! ¡Pinche palo! ¡Noooo! ¡Pasela, pasela, pasela! Mira por ahí está la skin del... ...del... ...Ratchet y Plank wey ¿Dónde? ¿Dónde? ¡No lo veo! ¡Ah! ¡Ya la vi! ¡Está padre! ¡Está bien mierda wey! ¡Está bien genial! Tal vez sea un tonto Pero no tanto ¿saben? ¡Ahí está Sonic primo! ¡Ahí está Sonic! ¡Ya lo viste abajo del... ¡Ah! ¡Ya! 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 ¡Ya lo viste! ¡Ya lo viste! ¡Ya lo viste! Sorry para... ¡Oye no! ¡Este no sé que jugastele otra vez! ¡Sí wey! ¡Ah no! ¡Ah no! ¡Ah no! ¡Ah no! ¡Ah no! ¡Este está más cabrón eh! ¡Oh! ¡Casi me caigo primo! ¡No! ¡No! ¡Todas me están pegando primo! ¡Batman! ¡Mira el tamaño de esas bolas! ¡Batman! ¡Todas me están pegando! ¡Todas me están pegando! ¡Es que de repente me llegan por la espalda y no las veo! ¡Uh! ¡Estoy aquí parado wey! ¡Todavía! ¡No ves el Santa Cruz se cayó Fer! ¡No! ¡Vamos en primero primo! ¡El pinche Santa se cayó carajo! ¡Uh! ¡Santa madre! ¡Ahorita vemos que pedo! ¡Hala! 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 Vamos pero aquí estoy wey ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos muy bien! ¡Vamos muy bien! ¡Ah! ¡Uy! ¡Se donde vivió he! ¡Ey! ¡Este pendejo! ¡me está tirando! ¡Cuatro segundos primo! ¡Se está! ¡Cuatro! ¡Se está! ¡Se está! ¡Se está! ¡ chama因为 empujando! ¡Uno! ¡Uoooooh! ¿Qué hay que hacer aquí? Este... No sé primero ¡Ah! Este es de fruta wey! Pero, o sea, tienes que ver que fruta cae ... Y es cómo... ¿Te acuerdas el otro que era la fruta y tenías como de memorándome? vos tienes que adivinar... ¡Ah chingao! Espero que esta más arrastra wey ¿Por que una vez? Mira a ver... espera Pera y verde Verde, pera, pera Yo estoy en la pera, güey Todos están en la pera Vi, güey, pero tengo que se quito el otro, güey Quién sabe qué pedo Pero por qué, se quedaron los dos, ¿no? Sí, güey, no sé Se quedó más en la pera, eh Ah, son los que se quedan No sé, pero La cosa morada A ver, yo No lo entiendo Rojo, morado Y... El verde, ¿no? ¿Cuál verde? No, 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 no Pues cuál, primo No sé No lo entiendo ni madre Este pendejo voy a tirar Coco En el Coco Todos fueron para acá ¡Oh! A eso se le llama estrategia No sé cómo No, yo tampoco, güey Tiren a alguien, tiren a alguien Ya me van a tirar, eh Ya me van a tirar No le entiendo, primo No le entiendo nada ¡Banana! ¡Banana! ¡Yo voy por la banana! No sé, voy por la banana Güey, no sé, güey Coco y no sé No me entiendo No sé ni cómo me he sobrevivido, prima No lo entiendo Yo voy por la banana No sé, yo voy por la banana ¿No hay banana? Aquí está la banana Sí, aquí me quedo ¿Qué pedo, güey? ¿A dónde vamos? ¿Qué pedo, qué pedo? ¡Buen intento, paposo! ¡No lo entendí! ¡No lo entendí! Tampoco, güey, para sobrevivir Ya estaba la grande y de repente todos se fueron Vámonos A la madre Vámonos, pero me quedé un chingo Güey, de tanta gente que cayó en un caballito ¡Tirón, güey! ¿Valeó la pena pasar el resto de tu vida aquí? ¿Valió la pena? ¡Ha valido cada maldito segundo! Güey, me cae que se queden parados ¡Voy hasta el último! ¡Tira otro, güey! ¡Ay, qué divertido! ¡Tira otro, güey! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde está tu honor, basura? ¡Eres una completa vergüenza! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Estoy viendo que lo tiré? ¡Ja, ja, ja! ¡Ya está! ¡Ah, su primo! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ya está en medio! ¡Ah, primo! ¡Volé! 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 ¡Vuelo! ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro ¡Vuelo! ¡No, primo! No me voy a valir madre ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué es esto? ¡Con estas pelotas! ¿Puedes estar sobre el medio? ¡Eh! ¡No! Ya valí, ya valí Pasé, 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 pasé ¡Tres puntos! ¡No! ¡No pasamos! ¡No pasamos! ¡Nivel chiste! La primera ronda nos mandó ¡No manches!